¿Cómo se dice demonio en vasco? Demoniac. Devil Bao. ¿Qué? ¿Te estás riendo? Estoy riendo porque me ha tocado la actitud de acción de dos colegas. Pero, ¿sabes? En plan, seis cómodos de WhatsApp, de Scary Movie. Ha sido bueno, no son tan malos. No, por favor. ¡Aquí pide perdón a la gente de Bilbao!